Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com y ahora disfruta de este programa. Planeta Kayak. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio con Kay en Puerto de Segundo y Carlitos, ya Carlos, en Villarreal. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Kay? Saludos a los kayakistas. ¿Y los kayakistos qué escuchan esto? De todo el mundo, porque de España solo sois 6 de cada 10, que lo sepáis. Los otros nos están escuchando en Allende los Mares. Y Allende los Mares, bueno, pues nos llegan consultas, cosas, pequeñas preguntas de cosas quizás que ya hemos comentado, ¿vale? Y hoy vamos a hacer un especial, un especial Dudes así Generalistas, ¿vale? Y queremos empezar con una que arregle un poco las fronteras de este y el otro lado del charco un poco por la, digamos, la etimología, ¿no? Lo que significan las palabras. Parece ser que hay un poco de empanada entre lo que es canotaje, lo que es kayak, lo que es piraguismo y nosotros hemos ido a internet a preguntar, ¿vale? Y entonces primero miramos el diccionario de Oxford que dice Canotaje, deporte que consiste en competir en velocidad o habilidad con kayaks, canoas o piraguas tripulados por una o varias personas por aguas mansas o bravas, la pala es el único medio de propulsión permitido y no se puede utilizar ningún punto de apoyo al remar. ¡Ay, el canotaje! ¡Au papa! ¡Ay, el canotaje! Y luego viene el kayak, kayak, canoa individual de remo, cubierta de pieles que utiliza los esquimales, canoa deportiva hecha de un material muy ligero con una o más aberturas centrales en la cubierta para la tripulación que navega propulsada por remos de pala muy ancha no sujetos al casco de la nave. Prueba olímpica de velocidad con este tipo de embarcación que comprende tres carreras sobre mil metros para los hombres y dos carreras sobre 500 metros para las mujeres. Escasas, inexactas e incompletas. Un saludo para el diccionario Oxford, ¿vale? Porque si un día los extraterrestres tienen que guiarse por lo que dice el diccionario Oxford, pues no se van a aclarar. Vamos a otro, vamos a la FUNDEU, la Fundación del Español Urgente. Según el diccionario académico, piraguismo es el deporte consistente en la competición de dos o más piraguas movidas a mano por sendos piragüistas que pueden ir sentados o de rodillas. Con este mismo significado se usa la voz canotaje, de la voz francesa canotage, término que es igualmente correcto y la denominación además empleada en los juegos de río. Y, 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 pues tampoco aclara, o sea, alguien que esté buscando respuestas como, 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 como Mulder en el expediente X tampoco se lo ha aclarado muchísimo. Sin embargo, si nos vamos a la RAE, que para mí, que para mí, bueno, la RAE que hace poco ha perdido una letra, por cierto. Canotaje, del francés canotage, y este de canoté, navegar en bote, remar, y aje, aje, o sea, relativo a la actividad. M, piraguismo. Vale, ya nos aclara que canotaje es navegar en un bote remando, ¿vale? Para nosotros paleando. Kayak, del inglés kayak, y este del esquimal, kayak, con kush y con y 1. Canoa de pesca usada por los esquimales, tradicionalmente fabricada con piel de foca cuya cubierta solo tiene una abertura cerrada con un material impermeable que se ajusta al tronco del tripulante y lo de pesca sería mejorable, pero bueno 2. Embarcación semejante al kayak, vaya definición de kayak, embarcación semejante al kayak de los esquimales en la que 1, 2 o 4 tripulantes sentados utilizan remos de 2 palas esta la ha hecho un aficionado a la tautología 3. Prueba de velocidad realizada con kayak esto de poner las mismas palabras de la definición en la palabra que se define en la definición esto no es un poco tautológico por último tenemos piragüismo, navegación en piragua, ole 2. Deporte consistente en la competición de velocidad o habilidad en piragua canoa o kayak propulsado con palas ay, viva la RAE la RAE, la RAE, la RAE es cojonuda como la RAE no hay ninguna a ver, lo único que me chirría es lo de la pesca ¿vale? porque según nos decía Frances Bailón os aconsejamos que oigáis el episodio de Frances Bailón porque no tiene desperdicio en absoluto ¿vale? no era pescar no era pescar, la pescar no era la motivación principal a ver, este podcast va de eso ¿vale? del kayak pero en resumen se llama canotaje a todo lo relacionado con kayaks pértiga bipala y canoas pértiga monopala de los más diversos tamaños y funcionalidades tendríamos que incluir el barco dragón muchas pértigas monopala el kayak a pedales pértiga bipala solo por si acaso y otros inventos que van surgiendo aclaraciones siempre pala y siempre palear en vez de remo o remar el remo se practica con dos pértigas monopala o varias si hablamos de embarcaciones con varias personas traccionando cada una con una pértiga monopala y lo de las galeras lo dejamos para ser historia lo siento Carlos había que contarlo porque llevamos siempre esta pregunta es recurrente es sistemática piragua canoa kayak lo hemos contado en todo caso en todo caso lo que nos gustaría saber es canotaje en qué país se utiliza y entonces pues sí que pedimos un poquito de ayuda a nuestros oyentes del otro lado del Atlántico que bueno sabemos hasta dónde hasta dónde conocemos que en Argentina se utiliza la palabra canotaje que es bastante habitual pero desconocemos si en otros países del entorno se emplea también este término de canotaje entonces si si nos podéis si nos podéis ilustrar sobre si se utiliza esa palabra allí pues nos haréis un gran favor sería interesante que en los comentarios de YouTube por ejemplo nos dijerais si utilizáis habitualmente canotaje con J con G vale que también podría ser vale o utilizáis piragüismo o simplemente me habéis dado una vuelta con el callal vale que es lo que que es lo que gasto yo me voy con el callal ya volveré no me perdés despierta seguimos con temas preguntas habituales Carlos que más se suele preguntar la gente así de forma sistemática pues sí otra otra pregunta que hemos trillado así en en foros internet y tal es cuántas calorías se queman en kayak ni idea yo diría que pocas diría que pocas porque bueno por nuestro físico y la de la mayoría de gente que conocemos pues el hacer el kayak no rebaja la barriga o sea la tripa no te la rebaja a no ser que seas un machaca que estés todos los días dale que te pego paleando y navegando que en ese caso pues pues sí que se puede sí que se puede producir una quema importante de calorías y y un adelgazamiento no confiéis vuestro adelgazamiento al kayak os lo digo por experiencia propia no yo mirando mis registros del del connect gracias Garmin por si quieres poner aquí o aquí o aquí o aquí tu logo y ayudarnos en algo a Carlos y a mí regalándonos alguna cosa dinerito lo que sea mira no digo jamón vale revisando mis registros dice que gasto unas 400 calorías a la hora ahora yo voy de tranqui yo voy yo voy a a ver a ver el mar a ver las olas a ver los pájaros que caen a pescar en el agua vale de competición cada persona es un mundo porque cada persona tiene una fisionomía no es lo mismo el gigantón que va a 180 pulsaciones que el chiquitín a las mismas 180 pulsaciones no queman las mismas calorías de todas formas el kayak no se inventó para quemar calorías si quieres quemar calorías a lo bruto tienes que pensar en otras cosas y en comer menos sí y bueno una cosa que un aspecto del kayak que en muchas webs no lo sabemos muy bien porque a lo mejor es por un poquito de ignorancia pues sí que se saltan es que más que digamos producirte un beneficio físico lo que sí que es muy bueno es emocionalmente porque el hacer cualquier actividad en el agua pues la verdad es que le pone las pilas a cualquiera a nivel emocional anímico y te conecta con el universo que te puede parecer una cursilada pero bueno yo lo veo yo lo veo importante y para mucha gente lo es en general hay un mundo y en el último capítulo hablábamos sobre eso entre hacer deporte en una habitación aunque sea rodeado de de y hacerla en el medio natural hacerla en el medio natural para mí tiene un añadido que no es impagable y de esto hablábamos cuando hablábamos de kayak y fotografía seguimos con preguntas típicas ¿qué músculos trabaja el piragüismo? todos si lo haces mal únicamente brazos y hombros o sea llega este amigo que te dice uy salí un día con el kayak y no vuelvo más volví con los brazos rotos madre mía casi se me caen porque si lo haces mal solo mueves las manitas los bracitos ¿vale? si lo haces bien es un deporte integral en el que mueves el kayak con los movimientos de tu core con el concurso de brazos y piernas brazos para sujetar la pala y piernas para empujar el kayak incluso el culo con el culo también empujas el kayak por presión de todas maneras algo que siempre me gusta insistir a mí y no sé si estarás de acuerdo es que el kayak visto desde fuera puede parecer un deporte para gente forzuda o gente que está muy bien físicamente pero es un tema básicamente de técnica y de sobre todo de bastante control mental entonces para mí desde luego el nivel físico sin dejar de ser importante está en un nivel secundario o terciario lo importante es la técnica a la hora de hacer kayak efectivamente con una buena técnica tienes que hacer mucho menos esfuerzo lo que pasa es que bueno pues la gente que ves compitiendo no está así solo de palesar está así de ponerse como una bestia haciendo haciendo todo tipo de entrenamiento complementario pero si además tienes una buena técnica pues toda esa fuerza se aprovecha mucho más para para la propulsión y esto nos lleva a ¿cuál es el objetivo principal del canotaje? ¿canotaje? esto es una pregunta bastante metafísica ¿hay un objetivo principal Carlos? yo creo que no yo creo que él simplemente motivo de discurrir ya es importante es una de las cosas que mola de la vida no tienes que hacer nada precisamente con un objetivo simplemente se trata de disfrutar el camino donde menos es pienso que muchas veces lo de menos es a dónde quieres ir sino disfrutar el camino efectivamente con la con la galiciente de que te puedes acortar de Antonio Machado y de Germano Serrat caminante no hay camino se hace el camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ven las sendas que nunca has de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en la mar con el kayak hacemos estelas en la mar nunca pisas el mismo camino puedes ir al mismo sitio pero cada día vas por un sitio distinto cada día las olas están de una manera distinta el viento sopla distinto cada día tienes que pensar por dónde te va a venir la siguiente ola dónde están los pájaros que ves cómo están las nubes es un deporte totalmente inmersivo en el que consigues olvidarte de todo consigues ver cosas que de otra forma no podrías llegar de ninguna manera o por lo menos de una forma tan silenciosa de hecho algunos sitios no puedes llegar de ninguna otra manera que no sea en un kayak o en un sub vale o en un sub vale fíjate la anécdota hace 18 años empezamos dos amigos con dos calles autovaciables hoy uno se dedica a pasear observando la sola las nubes y los pájaros el otro sube a podios cuando los demás corren menos que él cada cual tiene su motivación uno disfruta viajando en kayak y otro siendo el más rápido sí sí en todo caso bueno entendemos o sea nosotros particularmente no entendemos el kayak de una forma competitiva pero bueno sí que entendemos de que haya gente que esa sea su motivación y bueno pues dentro de esta dinámica pues el objetivo principal para ellos pues sería superarse mejorar las marcas y alcanzar un mayor nivel o sea que lo bonito de este deporte es que hay espacio para todos y diferentes formas de entenderlo en nuestro planeta kayak caben todos los que corren los que ven el paisaje los que pescan los que los quieren para ir a buscar a un sitio todos 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 y qué ropa se gasta en nuestro planeta kayak muy buena pregunta muy buena pregunta bueno como ya tratamos este tema en el episodio número 5 pues como no pues os emplazamos a que escuchéis ese episodio o leáis la entrada que escribimos en la web al respectivo pero bueno básicamente ya apuntamos de que hay que vestirse en función de la temperatura del agua no solo la temperatura ambiental y bueno en función de las latitudes y donde naveguemos pues básicamente se distinguen en dos momentos en verano donde nos debemos proteger básicamente del sol y en invierno pues donde nos tenemos que proteger del viento del agua y de las temperaturas más frías entonces en función del entorno pues tenemos que elegir nuestra nuestra arsenal de trapitos para vestir en kayak correcto correcto tener en cuenta que en las playas hay gente aunque sea verano al menos un tanguita por mucho calor que haga y en invierno el cortaviento que no se se olvide puesto quitado que no se se olvide llegamos a otra pregunta polémica ¿cuántas personas pueden entrar en un kayak? esta es muy buena esta es muy buena hombre el kayak por antonomasia es un kayak pensado para una persona pero bueno ya como ya como nos nos enseñó este el señor Bailón en el episodio sobre el mundo inuit pues también en su momento los inuit también diseñaron kayaks dobles y bueno cuando tenían que desplazar a más gente o tenían que embarcar más peso pues utilizaron una embarcación alternativa que si no recuerdo mal era el umiak el umiak si hay un vídeo muy gracioso posiblemente fácil de encontrar en youtube donde de un kayak sale un un inuit y sale una señora y luego sale un niño y sale un montón de gente va saliendo un montón de gente por la boca de la de la bañera ¿vale? pero en definitiva atendiendo a la realidad con lo que tenemos hoy pues es una persona lo más habitual del mundo dos una y un perro dos y un niño dos un niño y un perro dos y dos niños tres tenemos un amigo en Melilla del foro de kayak de mar un saludo para los foreros de kayak de mar ¿vale? que tiene un kayak de mar de tres personas si ya es difícil ponerse dos o animarse uno tres bueno pues ahí salían tres y cuatro pero solo para competición sabemos que hay K4 y que hay bueno el otro día no llegamos a delucidar si había C4 si alguno sabe si hay C4 pero no del que explota sino del que es una canoa para cuatro canoistas que nos lo diga también en los comentarios por favor bueno y pasamos a la siguiente pregunta ¿cuáles son las partes de un kayak? bueno pues como ya nos lo habíamos planteado nosotros os recordamos de que una vez más escuchéis el episodio que hicimos a propósito de esto es el episodio número seis pero es que además al ser un aspecto bastante visual que sí está bien contarlo pero bueno en una imagen o incluso en un vídeo se aprecia mejor pues ahí hicimos unos dibujos estupendos donde están muy bien señalados y muy bien indicados las partes del kayak pero bueno como somos buenos chavales os podemos decir que en las partes básicas pues la parte de adelante se vería proa atrás popa en caso de ser un kayak cerrado la parte donde nos introducimos sería la bañera y lo de cada lado bueno pues normalmente es babor o estribor derecha o izquierda no os volváis locos con eso llamarlo derecha e izquierda los marineros marineros saben que el lado derecho y ya no sé si esto está en visión reflejada o no el lado derecho de un kayak fijaos que no llevo reloj ese estribor como derivación de Starboard o sea de la borda por la que va la caña del timón que llevan los primeros barcos ¿vale? y que la otra es babor a saber por qué pero no os volváis locos derecha e izquierda y lo de agarrar por delante y por detrás y no se os vaya la mente por ahí se llaman bozas o asas ¿vale? cuando dices cógeme la punta me estoy refiriendo a la boza o el asa de la parte de adelante o sea proa para entre los dos llevarlos porque pesan bastante la mayoría de los kayaks de mar pues sí y qué tal si pasamos a la siguiente pregunta uff otra otra pregunta también también que nos nos hace viajar ¿quién creó el kayak? bueno bueno esto es difícil porque esto no fue como no tenemos la radio no hay patente no hay registro de patentes y además se pierde en la noche de los tiempos es muy difícil es muy difícil sacar una conclusión tan clara pero bueno sería como preguntarse ¿quién inventó la rueda? pues un poco lo mismo o sea existen digamos investigaciones arqueológicas y antropológicas pero un punto claro y fijo en la historia pues no existe cuando se creó un kayak entonces se sabe que pues eso que participaron diferentes diferentes tribus diferentes personas y hace miles de años o sea es una cosa tan antigua que y los científicos no se ponen de acuerdo la antigüedad real que que tienen este tipo de embarcaciones hay hay hechos que demuestran que hace 4.500 años ya había pero se piensa que se remonta a 4.000 años y eso nos lleva a la siguiente pregunta ¿dónde se inventó el kayak? y aunque no hay una patente pues se sabe que no se inventó un kayak que en toda la franja que va desde las auletianas hasta Groenlandia pasando por el norte de Canadá pues la gente hacía unas embarcaciones de con una estructura cubierta por pieles tensas con un agujero para meterse y estancar la base de otras pieles y desplazarse con una pala más o menos un tablón un tablón fino ¿vale? y eso a eso que llamamos kayak son un montón de embarcaciones distintas que desarrollaron en sitios distintos no no es fácil pensar que hace 3.000 años en las oletianas se metían en internet y dijeran oh miran los Groenlandeses han inventado una cosica vamos a ver si la copiamos como los japoneses fueron de hecho bueno podéis encontrar si buscáis en internet unos fioramas donde se exhiben dibujos de los distintos kayaks dependiendo de la zona geográfica de procedencia eso es lo chulo ¿no? digamos de la cultura de Nuit y de la embarcación ¿no? digamos que con los conocimientos y los medios que tenían porque toda gente construía los kayaks con lo que tenían pues claro elaboraron embarcaciones muy diferentes y lo que es mejor todavía muy adaptadas a lo que necesitaban y al medio en el cual tenían que utilizarlo porque al estar en una zona tan amplia pues el entorno iban desde agua protegida mares abiertos con condiciones climatológicas muy duras lagos eran para cazar focas para cazar caribús para desplazarse o sea era era una multitud de situaciones que la verdad es que resolvieron muy bien y la prueba está de que el kayak fue digamos un elemento clave en una civilización que ha durado miles de años lo único que sabemos casi seguro es que lo de pescar que dice la RAE no es muy acertado ¿cuál es el origen del kayak? ¿para qué lo querían? pues lo acabamos de contar de todas formas lo mejor sería que oyerais el capítulo 38 es que nos salió redondo 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 en el que teníamos de invitado a Frances Bailón posiblemente uno de los antropólogos de los principales expertos en el mundo Inuit él nos hablaba de cómo el hielo avanzaba y no procedía en las estaciones y cómo cambiaban de ubicación sus lugares habituales dependiendo de la estación y cómo el kayak les ayudaba y cómo el kayak les ayudaba para cazar sobre todo cazar y desplazarse pescar no está contrastado y la siguiente pregunta ¿qué es el kayak y cuáles son sus características? digo yo lo que pensamos lo que pensamos es que el kayak es una cosa sencilla es una embarcación ligera minimalista maniobrable que se maneja con una pala no remo una pala que es una pértiga con dos palas antes hablábamos de pértiga bipala era para aclarar que es un palo una pértiga con dos palas que son como dos cucharas como dos espátulas en los extremos a partir de ahí el concepto ha variado hay muchas cosas que se le parecen cosas que están muy bien pero que se van esta semana he leído han sacado un kayak que funciona a pala a vela y a pedales y con asistencia eléctrica y con asistencia eléctrica y he puesto cuando no sé si habréis visto el post en facebook que vergüenza nada de hidrógeno para cuando el kayak con pila de hidrógeno esto es que sea lo próximo un kayak que solo se puede ir con la pala bueno hay muchas cosas hay muchas cosas que llamamos kayaks pensar en algo sencillo en algo con poca complicación con las complicaciones servir esa seguridad y llevar cosas pero con poca complicación lo demás son inventos el kayak solar de nuestro amigo que ha dado la vuelta creo otra vez a Mallorca este año y que tenemos lo ha intentado lo ha intentado pero tuvo que abortar porque la evolución que hizo pues no falló pero bueno están en pleno desarrollo y lo volverán a intentar pero bueno que es el kayak el kayak solar de Marcelo que es lo que dijimos que es un concepto súper súper válido involucionó bueno a veces se acierta a veces se falla como decía Edison sé 400 formas en las que no funciona la bombilla solo tengo que encontrar la que sí que funciona bueno pues ahora se ve una forma en la que no funciona el kayak solar y una en la que sí tiene que mejorar la que sí después de esto viene la pregunta típica también ¿cuáles son los tipos de kayak? bueno pues ya lo contamos en el capítulo 3 amplio y tendido es un capítulo también como era de los primeros fijaos la ilusión y la a la vez que la inexpertación que teníamos para contar las cosas pero ese capítulo está muy bien que también en todo caso bueno como digamos también hay elementos tecnológicos de materiales y conceptos y tal pues tampoco o sea es un capítulo que nunca se acaba siempre van saliendo novedades y siempre siempre surgirán siempre surgirán cosas nuevas ¿no? al final hay que pensar kayak cerrados de plástico de de materiales de fibra de vidrio de materiales poliméricos ¿vale? o kayak abiertos y dentro de kayak abiertos pues normalmente la mayoría son de plástico de lo que llamamos polietileno de lo que llamamos pues rotamoldeado la mayoría la inmensa mayoría rara vez salvo claro los surfskis que son suelen ser de fibra aunque ahora también hay de polietileno ¿vale? todo se va entremezclando al final vamos probando todo con todo todo con todo y eso afecta a todos los aspectos del kayak ya hace poco tuvimos un capítulo del kayak capedales de alguien que le sacaba amplio amplio provecho ¿vale? y bueno pues todo está bien dentro de su contexto otra pregunta es un clásico ¿cuál es la diferencia entre canoa y kayak? bueno bien está en ese capítulo estupendo canoa pensada en los indios en los indios ¿vale? pareando cada uno por un lado en una cosa alargada que está abierta por arriba ¿vale? canoa pértiga monopala kayak pértiga bipala canoas hay de competición igual que los kayaks afiladísimas rapidísimas pero también hay de slalom también hay quien hace descenso en canoa en canoas de plástico cortísimas con elementos de flotabilidad hinchables ¿vale? y también hay canoas canadienses la de los indios que estamos hablando ¿vale? muy extendidas por muchos sitios principalmente bipala o monopala canoa monopala kayak bipala y luego las formas se pueden acercar mucho porque la forma de una canoa de competición es muy parecida a la forma de un kayak de competición para alguien que no que no esté habituado a distinguirlas muy bien y relacionado pues hay mucha gente que se pregunta ¿qué es mejor kayak o piragua? ¿qué es más estable un kayak o una piragua? ¡es lo mismo! 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 ¿qué es lo mismo? el kayak o la piragua es que es lo mismo el kayak o la piragua si es más ancho más estable si es más estrecho es más inestable pero depende pues de la persona que esté arriba ¿vale? pero pero si lo que queríais preguntar ¿qué es más estable? un kayak o una canoa pues deberíamos decir que depende porque canoas aunque todas nos puedan parecer iguales la forma del casco pues puede buscar más maniobrabilidad más estabilidad o más capacidad de carga igual que con los kayak o sea partiendo de una misma base de un mismo concepto pues los diseñadores tienen tantas posibilidades pues que digamos pueden pueden jugar con las características de esa embarcación para que sea más rápida o más estable lo que es difícil o casi imposible es que lo sea todo a la vez rápida y estable tienes que elegir una cosa tienes que elegir la otra pero bueno como os he comentado se puede conseguir una cosa muy inestable en canoa kayak o muy rápida en canoa kayak tú eliges recordad que lo de David Kahl aquel que sacó un montón de medallas que iba con una pértiga monopala con una rodilla a tierra y la otra como si fuera a pedir la mano de una señora en una película de época aquello es una canoa una canoa en la que te subes tú o yo o Carlos y nos quedamos al agua inmediatamente ¿vale? y lo de los indios también es una canoa o sea es un concepto amplio igual que el kayak es un concepto amplio otra pregunta típica que además nos hace mucha gente ¿qué es mejor? ¿la tabla de padel surf o kayak? ah bueno ¿para qué querría para qué querría viajar de pie pudiendo viajar sentado? ya es que estamos estamos mezclando peras con manzanas que sí que se parecen que están dulces que refrescan y tal pero son cosas diferentes entonces nos parece súper bien las comparaciones son odiosas pero bueno hay espacio hay espacio para todos hay espacio para kayak y en un rato tonto hacer sub o la gente que haga sub pues que haga kayak incluso bueno ya hemos comentado en muchas ocasiones que nosotros aquí en el Mediterráneo y me imagino que en muchas partes pues vemos mucha gente que tiene una tabla de sub que le han añadido un asiento y una pedalera así rudimentaria y su pala de paddle surf pues la han convertido en una pala doble y utilizan su tabla como si fuera un kayak y es perfectamente válido y perfectamente divertido y muy recomendable no tenemos absolutamente nada contra el stand up paddle que es lo que significa sub de hecho si recortamos el capítulo en el que entrevistamos al presidente de la federación de piragüismo de la comunidad valenciana para ciertas cosas el sub se acoge a las federaciones de piragüismo y de hecho si entras en la página de la International Canoe Federation verás que además de todas las competiciones de kayak hay muchísimas cada vez más de paddle surf el otro día el otro día hablaba con alguien que no a no tardar mucho a alguien se le va a ocurrir cuando lleguen las fiestas del pueblo en verano en vez de hacer una vuelta popular te acuerdas que hace un montón de años lo de hacer una vuelta popular de 5 kilómetros era algo exótico me voy a Castellón a hacer la vuelta popular de 5 kilómetros y ahora en verano todos los pueblos tienen su vuelta popular de 5 kilómetros la de 10 un triatlón sprint y una competición de boss league bueno pues a no muy tardar a alguien se le ocurrirá decir vamos a hacer una salida una travesía en stand up paddle popular ¿vale? y sabe lo que nos encontraremos que habrá 500 personas habrá 500 personas en la playa con su stand up paddle y su pala buscando las boyas para hacer el recorrido de la de la organización eso no ha pasado llámame el escenario sí, sí, sí el paddle surf lo que sí que tiene es que es mucho mucho más práctico que el kayak pues eso porque la mayoría de tablas se pliegan las recoges en un momento y las lavas son más económicas que el kayak pero bueno así como cosas negativas pues así a bote pronto se nos ocurren pues que claro las velocidades que sacas son menores a la gente que le importe por lo tanto puedes hacer distancias no tan largas para la mayoría de gente y que claro o sea el paddle surf pues es para hacer en buenas condiciones de agua o de mar en principio es más sensible es más sensible a las olas y al viento el kayak digamos que te permite en igualdad de habilidades te permite más condiciones en las que navegar que el stand up paddle efectivamente el stand up paddle es muy fácil es que hasta a mí me dan ganas de tener uno plegable y echarlo al maletero cuando vas de viaje por ahí por el interior y encontrar una lámina de agua y hincharlo y darte un pasillo por ahí es cierto es muy tentador y me alegro fíjate la proyección que ha tenido el stand up paddle que en muy pocos años ha pasado de no ser nada a que una persona de cada dos que conoces tiene un stand up paddle en casa lo gasto está muy bien y además pues bueno en la lista de tareas pendientes pues estamos precisamente buscando a alguien que nos hable sobre sobre este sobre este deporte que te interesa a ti me interesa a mí y seguro que nos interesa a todos los oyentes el candidato inicial huyó tanto que al final desistimos y entonces estamos buscando a un candidato para poder hablar largo y tendido sobre este tema vamos dedicarle un episodio al stand up paddle y hablando de pesos y transportes ¿cuánto pesa un kayak? que estamos quejándonos de que es más difícil de transportar espera un poco porque al principio de tener el club hacíamos navegadas populares de kayak y venía mucha gente que lo sepáis lo que pasa es que por algún motivo pues dejamos de hacerlas o sea que si si se convoca una navegada popular en kayak también aparecería un montón de gente pero no se convoca dicho esto ¿cuánto pesa un kayak individual Carlos? pues es una es una palabra o sea perdón es una pregunta bastante genérica y entonces pues es difícil de contestar porque bueno ya hemos apuntado antes de que hay muchos tipos de kayak existen varios materiales bastantes bastantes tamaños y según digamos el tipo si es más minimalista si va más accesorios pues hay muchas variables para decir pues pesa tanto o de media pesa tanto ¿no? pero bueno yo creo que no nos pillamos los dedos de que si buscamos de los más 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 ligeros que son los más minimalistas los más más futuristas para competir y tal pues estaríamos hablando de incluso de menos de 10 kilos pero claro si ya empezamos a hablar de kayaks grandotes de plástico muy reforzados y tal pues seguro que pasamos los 30 kilos de largo y si ya por ejemplo pues hay más accesorios pesados como como lo que nos comentaba Edu Raspacejo que llevaban vela patines incluso motor pues claro ya nos podemos ir a los 50 60 70 kilos podemos plantarnos en cosas poco minimalistas poco transportables y que a ver la verdad que son tentadores esos trimaranes que pueden ir que pueden ir a vela y que además van súper rápidos pero a mí personalmente lo dije el otro día me da mucha pereza si a veces me da pereza ir con chaleco pala y bañador a navegar ¿vale? por llevar tantas cosas pues montar el trimarán y luego desmontarlo y limpiarlo todo pues me da pereza lo confieso me molaría un huevo pero me da pereza si no como hemos dicho muchas veces y no nos cansamos de decir una de las una de las potencialidades del kayak es minimalista y eso te permite transportarlo y le da un mundo de posibilidades entonces si a ese concepto minimalista le empezamos a añadir cosas que lo hacen muy pesado en el agua no es muy crítico pero claro para manejarlo fuera moverlo y transportarlo en el coche llevarlo hasta el agua y tal pues claro ese minimalismo que hemos apuntado pues se desmonta y el concepto de este deporte pues ya se desdibuja un montón y hablando de transportar porque esto también genera inquietudes los kayaks hinchables eso sí que son transportables yo conozco una persona que durante años durante años ha llevado un kayak hinchable en el maletero y cuando se iba de viaje pues la mina de agua que veía la mina de agua que se lo sacaba lo hinchaba y se daba un paseíto con el kayak hinchable ahora lo ha cambiado por un sub ¿vale? pero ¿cómo se infla? el parador ¿cómo? bueno la comodidad la comodidad ese concepto mal entendido ¿cómo se infla un kayak? Carlos fíjanos bueno pues lo primero que hay que hacer es leerse las instrucciones porque bueno los españoles son muy de eso déjame déjame que vamos a leer para hinchar el kayak no me ¡pum! ah pues a ver que hincharlo menos compra otro que este lo puede hinchar demasiado y sobre todo de eso solemos pecar los que tenemos pilila que las instrucciones son para los otros para nosotros ¿no? porque nosotros ya tenemos un bagaje demasiado importante para perder el tiempo leyendo instrucciones tío no se hincha es que está hinchándolo por la de deshinchar anda mira el señorito que tiene uno para hinchar y uno para deshinchar claro porque es que el de hinchar tiene un antirretorno para que el aire que entra no salga y el de deshinchar no ah pues mira que práctico si lo hubiera sabido claro si hubiera leído las instrucciones ah pero es que leer instrucciones es como de académicos yo no soy académico pues por eso precisamente por eso no lo eres precisamente bueno en todo caso un consejo de zorros viejos como nosotros es que no está de más llevar una lona y utilizarla para hinchar el kayak incluso deshincharlo y limpiarlo un poquito y bueno habrá gente que a lo mejor pues el hincharlo a mano te resulte pesado pero bueno si eres tan cómodo pues que sepas que deportivo hinchar la mano es deportivo ya ya pero si te resulta costoso si ese es el problema si ese es el problema pues que sepas que hay unas estupendas bombas eléctricas que las enchufas al coche hacen un ruido de mil demonios pero bueno el kayak te lo hinchan en un pizpla bueno ya hemos navegado con el kayak hinchable ¿cómo se plega esto? ¿cómo se plega el kayak hinchable? porque desplegarlo es súper fácil pero ¿y plegarlo? bueno pues es muy importante que esté bien seco ¿vale? sí hombre normalmente cuando lo traemos cuando lo compramos de fábrica está plegado de una forma y lo que conviene es no ser creativo con ese plegado o sea acordarse un poco como está plegado aunque la propia forma del kayak nos lo recordará y plegarlo siempre de la misma manera y cuando lo guardemos es muy importante que lo guardemos en una bolsa de forma que no le pegue luz y donde lo guardemos pues un espacio que esté libre de humedades porque para la durabilidad digamos de los materiales de los kayak hinchables es muy crítico pues que no aparezcan hongos ni humedades porque a la larga lo deterioran por eso es importante limpiarlo antes de plegarlo ¿cómo lo limpiamos? esa es una gran pregunta ¿cómo limpiar un kayak inflable? dar cela pulir cela dar cela pulir cela bueno este parece que parece que sea un tema tonto y es bastante o sea es bastante digamos aparte de ser importante es un poco es un poco complicado y al respecto de los kayak hinchables pues queremos dedicar dedicar un episodio ¿vale? y allí pues trataremos este tema porque claro los kayak hinchables pues normalmente son más económicos más compactos a la hora de guardar pero claro tienes que ser un poquillo cuidadoso al lavarlo al secarlo y sobre todo al guardarlo pues para para que te duren y eso con agua dulce en un pantano en un río si navegamos en un mar hay que ser más extremados todavía pero bueno en todo caso aunque podamos pecar de pesados léete las instrucciones del fabricante porque claro hay muchos modelos que llevan un tapón de drenaje que es precisamente cuando está el kayak montado le abres ese tapón le tiras por ahí el agua dulce y luego por ahí se va toda la arena y todas las algas que le hayan podido entrar y hay algunos otros modelos que llevan un suelo digamos hinchable o rígido que para lavarlo bien también lo tienes que también lo tienes que desmontar hay kayak hinchables que son de una pieza pero hay otros que son de de diferentes piezas que tienes que montar para para cuando hinchas el kayak y desmontar para lavarlo entonces todo eso obviamente si no tienes las instrucciones pues es posible de que peques de de hacerlo mal y otro otro detalle que nosotros consideramos bastante práctico es que como como el kayak hinchable hay que limpiarlo muy bien pues lo mejor es que te lleves un capazo o algo que que puedas meter el kayak deshinchado ¿vale? lo más gordo se lo quitas en la en la playa o en la harilla del pantano pero llévatelo a casa porque allí lo podrás lavar bien y sobre todo secar bien porque dejar secar un kayak hinchable al al sol es bastante peligroso una idea cuestionable y una una idea que puede ser explosiva incluso dependiendo del tiempo que lo pongas al sol si esa si esa si esa es la solución no tienes a lo mejor más opción supongamos que a lo mejor pues no es pleno verano otoño o primavera y dices bueno lo dejo secar al sol lo que tienes que hacer es dejarlo secar al sol pero no hinchado a tope quitarle lo menos tres cuartos de de presión porque si no corres el riesgo de que se te olvide el aire cuando se calienta se dilata y puede explotar además perfectamente no no muchas veces explotar como si fuera globo sino simplemente pues se rompe una costura y hace claro 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 y dices uy se ha roto esa costurita que mal estaba esa costura igual tenía una sobrepresión por el hecho de que los gases cuando se calientan aumentan de tamaño vale una propina una idea de propina es llevar una mochila de sulfatado llena de agua dulce vale para darle con ella al kayak tanto a los inflables como a los rígidos vale cuando sales de agua dulce y no vas a poder pasar por una gasolinera antes de ir a guardarlo donde sea pues con una mochila de sulfatado puedes duchar el kayak y quitarle todo el salitre es verdad que es un poco engorro tienes que llevar el malatero del coche pero bueno a veces te puede te puede resolver la papeleta guardar siempre limpio y seco otra pregunta interesante ¿cómo proteger el kayak? pues unas pistolas unas pistolas sin violencia sin violencia sin violencia no básicamente cuando entendemos proteger el kayak lo que lo que lo que entendemos es darle todos los cuidados necesarios pues para alargar su vida vale porque un kayak rígido pues es bastante sufrido lo tienes que maltratar mucho para para que digamos se fastidie pero bueno puede darse el caso entonces hay unos cuidados mínimos para que el kayak nos dure muchos años en todo caso su mayor enemigo con el paso de los años además de no lavarlo bien digamos son las las inclemencias meteorológicas básicamente el sol el sol es en la mayoría de casos porque bueno aquí en España y el sol pues ya sabemos lo que casca y una solución muy buena es una funda de tela vale aunque a lo mejor no le pegue directamente el sol pues incluso lo va a proteger de sobre todo de bichos y de polvo hay unos calcetines gigantes que los hacen así con colores chulos también que sirve precisamente para eso para ahorrarle el sol directo ahorrarle algún rayote algún golpe pequeño vale y evitar bueno pues eso la exposición total mientras no lo estás gastando mínimo en los calles cerrados en los calles de mar cerrados es recomendable una tapa ciega para la para la bañera vale por el hecho de que no vayas a navegar y te encuentres un polizón a mitad del camino que ha pasado ha pasado y pasará bueno y para los los muy mimosones o mimosonas pues lo que se puede hacer pues una vez al año o un par de veces al año es pues lavarlo con un jabón neutro y pues darle algún tratamiento de protección solar que hay 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 productos que venden en el mercado que sobre todo es muy recomendable pues para las partes blandas ¿no? como los asientos los zapatos los tambuchos y tal porque claro si el sol les pega o la intemperie les pega pues lo fastidian con facilidad y bueno para todo lo demás una de dos o un candado que no no evita el robo o si no atar un rottweiler vale pistolas no perrete ahí malote no se mata eh otra preguntita ¿cómo guardo el callar en casa? wow te hicimos un programa muy chulo sobre eso el número 27 que rima más buena tiene pero vamos dependiendo del tamaño y el espacio que tengamos pues lo ideal es como acabamos de decir que no le esté dando el sol todo el día que que no esté frío calor frío calor que no esté apoyado en un sitio duro si es de plástico si es de plástico acordaos que el plástico el calor y la presión se van mal y puede llevar a deformaciones permanentes o ponéis churros de playa debajo o los colgáis del techo ¿vale? hay hay gente que tiene garaje para el solo que tiene inventos muy chulos para tener el kayak colgado encima del coche y cuando va a salir descolgarlo y atarlo ¿vale? y ahí hay todo tipo de inventos para para subir el caritec la barra que sale una barra que en una de las dos barras de la vaca sale hacia afuera como un metro y apoyas un trozo ahí y lo subes y luego subes el otro en fin hay un mogollón de inventos pero una vez en casa pues ¿cómo te cuidarías a ti? pues cuidado con la climatología cuidado con mantener posturas fijas y calor durante mucho tiempo en los de plástico y y y cuidado con pasarle por encima con el coche que también ha pasado y y pasará pues sí y yo creo que tendríamos que pasar a la última pregunta ¿no? la última pregunta viene la pregunta del millón ¿cuándo se merienda? ¿aquí cuándo se merienda? ¿aquí cuándo se merienda? ¿aquí cuándo se merienda? pues pues sí la verdad es que ya sería siendo hora ya llevamos bastantes preguntas capítulo cortico con unas cuantas preguntas nos hemos dejado muchas en el tintero muchas muchas pero vamos hemos respondido las las más recurrentes ¿vale? y con todo esto pues quiere decir que si tenéis más que si nos hemos dejado algo que os parezca realmente importante pues que lo pongáis aquí abajo aquí abajo como me gusta hacer este gesto aquí abajo en los comentarios ¿vale? de YouTube o en los comentarios en los de iTunes ¿no? porque si nos habéis comentado algo no lo hemos visto no sabemos cómo verlo los de los de Evox también nos llegan por correo electrónico pero el iTunes yo no sé si tenemos algún comentario ahí si lo tenemos no no lo he visto y bueno pues lo leemos todo y antes o después contestamos todo también ha sido un placer estar contigo Carlos contando un detalle que si hemos metido la pata en algo que que hemos dicho y pues bueno que también nos podéis matizar nos podéis corregir nos podéis aportar nuestras nuestras experiencias y y así todos aprenderemos y mejoraremos de que porque es al final lo que se trata es de eso sí nosotros a ver a nuestra edad ya tienes que admitir que estás equivocado en muchas cosas y que otras muchas se te han olvidado o no te acuerdas bien entonces corregidnos por favor estaremos encantados de leer vuestros comentarios y con esto y recordándonos que estamos también en Twitter y en Instagram y en Facebook y en y en todo y en todo en todo pues no nos queda más que decir adiós a todos y a todas hasta luego un abracito navega escucha participa pregunta para ser uno más en Planeta Kayak ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Gracias.